Muy bien, mis queridos alumnos del tercer año de secundaria, el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. El día de hoy vamos a estudiar un poco de lo que fue la vida y obra literaria de Fray Luis de Leo. Más o menos ya nos ubicamos en el tiempo, en la línea del tiempo y estamos ya en el renacentismo, en el renacentismo. Ya dejamos la edad media y a quien pertenece parte del renacentismo, a la lírica, a su poesía, es Fray Luis de Leo. Más o menos han pasado ya 80 años, casi un siglo, de que el otro poeta Garcilaso de la Vega estuvo ahora a ver cuál es el aporte del gran Fray Luis de Leo. Para ello, mis queridos alumnos, vamos a compartir unos PPTs que he preparado para que usted pueda entender mejor. Las odas de Fray Luis de Leo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Fray Luis de Leo, hablamos inmediatamente, recordamos las odas. Odas son composiciones literarias, poéticas, de ahí es que viene el término odas, por la métrica que usó o que se usaba para elaborar. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos de las odas a la muerte de su padre, de quien fue Jorge Manrique? ¿Recuerdan ustedes? Pues se medía los versos. ¿Y con qué se medía? A través de las sílabas. Si hablamos de Fray Luis de Leo, hablamos de esta obra maravillosa que él escribió, Oda a la Vida Retirada. Oda a la Vida Retirada. ¿Quién fue Fray Luis de Leo? Fray Luis de Leo, como también hemos visto en el video, fue un catedrático en la Universidad de Salamanca. Él estudió leyes en esta universidad y a la vez también fue su catedrático. ¿Catedrático quién es? Es el que enseña en la Universidad de Salamanca. Y fue acusado de traducir una Biblia latina. Imagínense, alumnos, por esa época estaba prohibida traducir la Biblia de acuerdo a lo que más o menos se señalaba. Aunque esto es falso, él no hizo tal hecho. Estuvo condenado cuatro años, en el video lo hemos visto, en las cárceles. Y ahí es donde él escribió esta obra que se trata o que se le llama como Vida Retirada. Vida Retirada. Que es un conjunto de poemas. Este autor escribió en la época renacentista de España. Entonces, es importante que usted sepa, vaya ya anotando, porque él no pertenece a la Edad Media. Él pertenece a la época renacentista. Época en la cual el triunfo de la contrarreforma, tras el concilio de Trento, creó en los países católicos un clima de espiritualidad que influyó en el arte y la literatura. Así se aprecia en su poesía aséptica y mística. ¿Ya? Ahí lo tenemos al gran Fray Luis de León. Es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento Español. Lo más destacado de la poesía original de Fray Luis de León son sus 23 odas. Cuidado con ello, que puede ser pregunta de esta práctica que el día de hoy voy a tomar. Entonces, él escribió 23 odas, 23 odas. Dentro de ellas, por cierto, está Vida Retirada y también la otra obra poética llamada La Perfecta Casada. La Perfecta Casada. Entonces, estamos hablando que él es, digamos, destacado en el renacentismo español. Veamos entonces esta poesía, esta una de sus obras llamada Oda a la Vida Retirada. El tema principal de la obra es la frustración y el rechazo en la vida en la ciudad después de su condena por personas ajenas. A ver, te explico un poco. Hace un momento veíamos en el video, también te decía de que él fue preso. ¿Por qué se le acusó a él? Por traducir la Biblia latina al español. Estaba prohibido en ese entonces traducir la Biblia. Porque así era, pues, lo que venía desde la Edad Media. Acuérdate que la, el idioma principal, la lengua principal de, de, en el sentido de que aquí tenemos la vida retirada. Entonces, cuando él injustamente es apresado y llevado preso, en esos, durante cuatro años, durante esos cuatro años, allí escribe, escribe esta obra. Esta obra y el título lo dice, ¿no? Oda a la Vida Retirada. Oda a la Vida Retirada. Entonces, él está ya retirado, digamos, privado de su libertad y va a presentarse, está en la cárcel. Allí es donde él escribe. Entonces, el tema principal de la obra es la frustración que él siente y el rechazo a la vida en la ciudad después de su condena por personas ajenas. En cuanto a temas secundarios, estos se centran en la naturaleza a través de elementos metonímicos y la búsqueda de la soledad. Entonces, el principal tema, mis queridos alumnos, es la frustración y el rechazo a la vida que él ha tenido cuando injustamente es preso. Y los otros temas que toca también en Oda a la Vida Retirada es, por ejemplo, la búsqueda de la soledad. La búsqueda de la soledad. Y qué cosa, por ejemplo, qué figuras literarias o qué podemos encontrar. Lo he clasificado de esta manera para que tú más o menos me puedas entender. Por ejemplo, encontramos la anáfora. ¿Y qué cosa es una anáfora? Esto es una figura literaria que utilizan los poetas un poco para explicar. Y dice, ¿qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento? Perdón. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento? Quiero llamarte la atención, por ejemplo, esa palabra de este está tal cual como fue escrito. Así no debería describirse en la actualidad la palabra de este. Debería decir de este separado. Pero miren, en ese entonces escribía de este viento. En busca de este viento. Pero acá la anáfora es, ¿qué presta a mi contento? ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento? Entonces, si tú te has dado cuenta en esta, en esta oda pequeñísima que tenemos a nuestra vista, es de que él se está quejando, de que él está en prisión. Un dedo lo apuntó, lo señaló, por eso está en prisión. La interrogación retórica, a ver, él cómo se pregunta, pero a través de la poesía. En este caso de la oda dice, ¿qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado? Y el accidentón, otra figura literaria, el accidentón, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Entonces, ahí, por ejemplo, en estas odas quiero que tú te des cuenta, mis queridos alumnos, de que justamente está traduciendo de lo que él está en prisión. De ahí es que el título de esta obra se llama Oda a la vida retirada, a la vida retirada. Esta obra está clasificada como una lira. Y qué cosa es lira, ya sabemos, un elemento antiguo que los griegos inventaron, y a partir de allí a la poesía se le conoció o se le conoce como lírica, el género lírico. Sus versos son endecasílabos. Cuando hablamos de endecasílabos, mis alumnos, mis queridos alumnos, hablamos de diez sílabas. Ya usted sabe que es un verso. Un verso es un renglón, que es lo que podríamos nosotros decir, pero en poesía ese es un verso. Cada verso tiene diez sílabas. Y heptasílabos, en algunos casos son diez, en algunos son once. En cuanto a su rima, esta es consonante, perfecta, y su ritmo es muy marcado porque los versos miden lo mismo. Hay repeticiones, o sea, anáforas, y consta de rima. Entonces, en su poesía podemos encontrar que son endecasílabos y heptasílabos, o sea, de diez y once sílabas. Aparte también encontramos de que hay repeticiones en su poesía. Palabras repetidas, pero eso no es que está haciendo uso de lo que son las anáforas, las anáforas, para que pueda dar rima en ello, ¿no? Entonces, mis queridos alumnos, de esta manera terminamos con la explicación de este escritor, de este escritor, Vida retirada, de el gran Fray Luis de Leo. Pero sin olvidarnos que la otra obra que ha estudiado, perdón, que ha escrito él, es La perfecta casada. Entonces, ustedes anoten allí, ¿no? Anoten que Vida retirada es una de ellas y la otra es La perfecta casada. Son sus dos obras fundamentales del gran Fray Luis de Leo. Muy bien, ahora sí, es esto lo que podría decirles el día de hoy. Gracias. Gracias.